5. Hizo otra grave acusación. En los últimos tiempos mucho se habló y analizó en los diversos medios de comunicación sobre el presente de la reina Sofía, 84 años, en soledad lejos de todos sus seres queridos en Zarzuela, quienes viven a tan solo unos metros de ella, pero que prefieren no mantener ningún tipo de relación, pues para la reina Leticia es primordial cuidar la imagen de la familia real y, ante los antecedentes de su suegra, no pretende correr el riesgo de tirar su esfuerzo por la borda. Sobre esto, Pilar Eire, 71 años, se pronunció. Hace apenas unos días la ausencia de Sofía de Grecia en la graduación de la princesa Leonor causó un gran revuelo. Es quizás, por este motivo que en la confirmación de la infanta Sofía se contó con la presencia de la emérita para así dejar de lado los rumores y las especulaciones que comenzaron a salir a la luz sobre el verdadero vínculo que existe entre los integrantes de la Casa Real de España. De hecho, el pasado 25 de mayo se logró apreciar que entre los Borbones reina la paz. Sin embargo, según lo desvelado por Pilar Eire, la imagen que dejó la familia real días pasados fue solo un montaje para no exponer la verdadera relación que existe entre ellos, ya que, de momento, la reina Sofía vive en plena soledad como consecuencia de sus acciones que ponen en alerta a sus familiares que solo buscan revertir la mala fama que crearon el rey Juan Carlos e Iñaki Urdangarín con sus polémicas. Sucede que la periodista detalló que la madre de las infantas sufre una adicción desde hace 40 años que ninguno de los reyes lo aprueba.